Deportes. Vamos a ver. La fiesta de goles apenas comenzaba y dos minutos más tarde en ninguna jugada individual por la banda derecha de Darwin Gómez marcaba el tercero. Sin embargo no era el único gol que hacía el jugador del conjunto larense, pues en el 75 marcó el doblete de la tarde de la misma forma. Pero el deportivo larense no descansaba y se aprovechó de un débil equipo portugués. El quinto tanto llegó por intermedio del reciente fichaje Alexi Ramos, quien empujó el balón para celebrar al mejor estilo de la samba el carnaval de goles que se dividía en Cabudare. Para finalizar, Jesús Hernández no le importó si tenía en el juego asegurado. Su especialidad es hacer goles y la máquina estaba encendida. Marcó el segundo de la tarde en su cuenta sobre el final del partido, sumando su quinto gol consecutivo en cinco jornadas disputadas. Los tres puntos se quedaban en casa del deportivo Lara, que se apodera del primer lugar con 13 puntos. En otras noticias, Colombia y Ecuador salieron airosos durante sus partidos en el sudamericano Sub-17, que se celebra en Chile. Los cafeteros llegaron a siete puntos, que los afianza como líderes del grupo A. Uruguay no deja de sorprender a los presentes del sudamericano de la categoría, y no precisamente por su buen desempeño, pues hasta ahora la selección charrúa no encaja y se hunde en el fondo de la tabla con dos derrotas y cero victorias. Esta vez cayó ante la selección de Colombia, un gol por tres en la tercera fecha de la competición. El primer tanto vino desde el punto penal por intermedio de Juan Peñalosa en la fracción 38. Más adelante la paridad llegaba con una joya de gol desde el medio campo, obra del delantero Owen Falconis, que desde más de 40 metros le pegó para bañar al portero Kervinier, que se encontraba despejado de su arco. Pero la fiesta se le aguó cuando Santiago Barrero, en un mano a mano con el guardameta celeste, pudo definir con claridad para colocar al frente a su equipo. Hamilton Campas marcó el tercero de un fuerte disparo que sentenció el encuentro contra los charrúas, que se encuentran al borde de la eliminación tras caer en sus dos presentaciones en el sudamericano. En la otra fecha disputada, Ecuador venció por la mínima a Bolivia para llegar a seis puntos que lo ayudan a escalar a la segunda posición del grupo A. El único tanto marcado del encuentro llegó en el minuto 80 a través de John Campos, luego de un rebote en el área tras un corne ejecutado por la tri. En la próxima jornada del miércoles, Colombia jugará con Bolivia y Chile ante Uruguay. Y Salvador Pérez suena con el madero durante los spring training de las grandes ligas. El venezolano está encendido con los reales de Kansas City. Y es que el careta conectó su segundo cuadrangular y remolcó cuatro carreras en la victoria de los reales frente a los marineros de Seattle, 14 carreras por tres. El criollo batea para 800 cuando restan días para el inicio de Clásico Mundial y menos de dos meses para el Opening Day de la Gran Carpa. Hasta ahora ha traído ocho rayitas en sus presentaciones del spring training. En el mismo encuentro, Alcides Escobar se fue de 4-1 y Humberto Arteaga de 1-1 con una impulsada. Otras noticias y es que los motores suenan en Cataluña y Lewis Hamilton desde ya domina los ensayos de la Fórmula 1. El británico que conduce el W08 de las Mercedes, de la Mercedes mejor dicho, no da ventaja a ninguno de los pilotos y durante las primeras pruebas dejó un registro de 1 minuto 21 segundos 765 milésimas en 73 ocasiones que cruzó la meta para ser el más rápido de la jornada. Un escalón más abajo, Sebastián Vettel logró el segundo puesto luego de concretar su giro 113 milésimas por debajo de Hamilton. En dos sesiones disputadas y por detrás de ambos pilotos se situó el Williams de Felipe Massa. El brasileño fue el segundo piloto de la parrilla que más giros realizó en el trazo de Montmeló con un total de 103. Mientras que Fernando Alonso de McLaren tuvo problemas en el motor, lo que le impidió completar las pruebas. Pasamos a noticias de espectáculos y tras rumores de una posible separación del dúo venezolano Chino y Nacho, los cantantes presentaron un concierto en Ecuador como parte de su gira. Gracias. Gracias.